Mientras que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más, nada más para los toreros. Por fuera del redonde, por cierto, de piedra sección, sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio, con su muletilla en jugado, sus lágrimas de torero. La noche que en silencio la luna llena vuelve allá lejos, se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo. Y rumbo hacia los corrales, se ve al chiquillo que va resuelto, él quiere torear un toro, su vida pone por precio. Silencio Los caporales están durmiendo, los toros, los toros en los corrales andan inquietos, un capote en la noche. A la luz de la luna quiere torear, silencio 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 pañuelos blancos llenos de llanto que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo que ha agonizado Toro, toro, asesino, para él te lleve el diablo Toro, toro, asesino, para él te lleve el diablo Silesio, los caporales están llorando